Un hecho lamentable, en lo personal de su opinión personal, no puede ser admisible que un regidor golpea a un periodista o a cualquier persona, y menos en el Palacio Municipal. Esto ocurrió precisamente el día jueves. Así es. Uno de los regidores que integran el actual ayuntamiento de Arandas tuvo un altercado, no sé cómo llamarlo, Adrián, con el reportero de NotiArandas, Sergio Lozano. Estamos hablando del regidor Liborio Martínez. Dicen, ¿verdad? Yo así replico los hechos como nos han contado, que el periodista o el reportero estaba descuidado platicando con alguien más cuando llega el regidor y tómala. Es un hecho cobarde. Si así fue, es una manera muy cobarde de solucionar las cosas. Aparte, eres abogado. Si hubiera alguna situación en cuanto a la información falsa del medio, del periodista, yo creo que hay otros causas como solucionarlos y no son los golpes de la manera. Vamos a escuchar, porque hasta eso atendió a los medios el regidor después de la sesión de ayuntamiento de este viernes. Accedió a hablar del tema, donde él dice que no quedó de otra. Él no pide disculpas, no se arrepiente. Dice que las personas tienen límites, que no le quedó de otra. Independientemente de cómo se llevaron las cosas, que yo no soy quién para juzgarlo, pero es un compañero, a fin de cuentas. Es un compañero y esto que le pasó al reportero nos puede pasar a cualquiera, a ti, a mí. Es inadmisible el golpe, ya hay una demanda, eso sí está asegurado. Bueno, esto dijo el regidor, Adrián, escucha. Efectivamente, ayer hubo un altercado entre Sergio y yo, porque él en su periódico no es la primera vez que me difama a mi persona. Yo ya le había comentado que él puede criticar el trabajo institucional, el trabajo del ayuntamiento, las omisiones que se hagan. Pues ese es el trabajo de él, ¿no? Él es un reportero, yo le había pedido respeto a mi persona y pues ya en reiteradas ocasiones él se ha dirigido personalmente a mí, a mi persona tal cual. Entonces, yo no voy a tolerar que se me difame ningún medio escrito, etc. Yo, los resultados hablan por mí. Yo invito a cualquiera que tenga una duda sobre mi trabajo, tanto de mi regiduría como de las direcciones que presiden mis compañeros, que han hecho un gran esfuerzo en esta administración y que realmente no se vale, no se vale el tener un medio escrito en donde cualquiera siente que puede escribir lo que se le ocurre con un afán protagónico de buscar sobornar, etc. La difamación a las personas, pues es una ofensa que ataca o que moralmente, pues una difamación va contra los esfuerzos realizados, ¿no? Y bueno, él señala que yo me lo he pasado haciendo negocios, yo le dije, bueno, ¿qué negocios he hecho? Le dije, yo mi negocio, yo cuando inicié esta administración pública, que para mí es una grata experiencia, que en dos meses entregamos, yo tenía una empresa con 20 empleados personales. Ahorita tengo nada más cuatro empleados porque me dediqué de lleno a la administración pública, o sea, mi compromiso fue de verdad entregarme, me gustó estar atendiendo muchas necesidades, he atendido personalmente más de 50, 60 asuntos de caminos donde yo personalmente voy, superviso, tratamos de mediar los problemas y ahí está mi trabajo, yo cualquiera que quiera que venga, le enseño papeles, les enseñamos lo que hemos hecho. Entonces, este... ¿Usted usó el derecho de réplica con este medio en algunas ocasiones cuando se hizo referencia a su persona de ahí que no estaba en la realidad, como usted dice? Yo efectivamente, no en una, ni en dos, ni en tres ocasiones, ya le había pedido a Sergio que por favor me respetara, en buenos términos, y pues como todo, ¿no? El respeto tiene una rayita. Yo nunca he sido, nunca he estado a favor de la violencia, creo que no es la manera correcta de solucionar los problemas, pero todos tenemos un límite. ¿Y los golpes? Todos tenemos un límite. ¿Considera que fue un error el tema de la violencia que alcanzó a llegar a los golpes? No me atrevería a decirlo en ese sentido porque hay veces que se requiere tomar medidas radicales, ¿no? ¿Por ello, entonces, si hubo intercambio de golpes? Pues no sé si llamarlo así o una caricia un poquito excedida, pero fue una reacción realmente a una humillación sistemática a mi persona. ¿Es abogado usted a pensar en alguna ocasión interponer algo en ese contexto, en lo legal, alguna demanda? En este momento no. Yo me siento tranquilo, me siento tranquilo y espero que no pase a mayores. Te digo, yo mi intención siempre ha sido nuestra misión pública hacer un papel y desempeñar mi labor con honorabilidad, ¿no? Que es lo que yo me gustaría que sí se rigieran también algunas otras personas. Por último, regidor, para su servidor. ¿Estuvo bien esa acción o fue un arranque? Lo dejo a la opinión pública. Lo que sí te digo es que han sido más de 80 gentes que no sé por qué me han felicitado por haber reclamado agradablemente el hecho. Bueno, antes que continuar con la información, yo sí esperaría de parte de la autoridad municipal, Rafa, un posicionamiento, ¿no? Porque no deja de ser un regidor que integraba el ayuntamiento y que además es del partido del cual está gobernando hoy la administración. Sí, quizás no fue el lugar, no fue la manera. Yo creo que hay muchos caminos todavía, muchos causes. Si fue personal o no el asunto, bueno, quizás también la presidencia no sea para convertirse en un rey, ¿no? Y más, pues insisto, como lo mencionas tú, si fue así, a la descuidada, pues ni cómo defenderte, ¿no? Sí, lamentable, ya renunció a un entrenador, yo no sé si tendría que renunciar a un regidor a esos. O si exista esa figura, ¿no? Es más que cuestión de ética que otra cuestión de obligación, ¿no? Yo creo que es más por cuestión ética, pero bueno.